Hola, buenas. Soy Antonio Cobos Domínguez y soy ingeniero superior en telecomunicaciones y os voy a hablar sobre las diferencias entre el CCNA y el CCNP. Bien, las principales diferencias es que no hay diferencias. Simplemente es un paso más. El CCNP constituye un paso más del CCNA. En el CCNA se tienen conceptos básicos sobre redes, sobre un poco de routing, un poco un batiburrillo. Sin embargo, en el CCNP, que de hecho tiene tres tipos de exámenes, tiene el routing, el switching y el troubleshooting, es un poco más específico todo. Entonces lo que es el switching es lo que primero se constituye, luego iría el routing y luego el troubleshooting, ¿vale? En ese orden. Entonces yo creo que es bastante interesante y bueno, realmente es eso. No hay ninguna diferencia. Simplemente eso es una continuación. Bien, aquí tenemos una imagen que me gusta mucho y es que cuanto más te apasionas por las redes, pues menos te preocupas por ti. Entonces vemos aquí como conforme te vas haciendo más experto, al principio está todo muy guay. Bueno, sabes un poquito de ordenadores, luego sabes un poquito de redes, bien, pero conforme vas llegando a saber más de redes realmente, te vas dejando. Y bueno, al fin y al cabo, el CCNP yo creo que es un gran salto de calidad con respecto al CCNA y ya te puedes convertir en un gran experto dentro de lo que cabe. De hecho, el CCNP es profesional, mientras que el CCNA es asociado. Entonces hay bastante más calidad y muchísimas más diferencias. Otra cosa, bueno, pues con el CCNP se puede montar escenarios de este calibre, que bueno, poco se entiende a primera instancia, pero son escenarios ya bastante más elaborados, más avanzados y nos permitirán entender mejor las redes, ¿no? Simplemente podemos ver como, bueno, tenemos diferentes jerarquías con switches de multicapa, diferentes routers, diferentes tecnologías como el frame relay y demás. Y bueno, la verdad es que bastante locura. Y sobre todo, algo que me gustaría destacar del CCNA con respecto, perdón, del CCNP con respecto al CCNA es lo que es el tema del partnership, ¿vale? Nos da muchas ventajas ser el CCNP con respecto al CCNA porque, primero, somos más atractivos a la hora de ser contratados. ¿Por qué? Bueno, porque nos da muchas ventajas que tengamos estas certificaciones de Cisco porque las empresas que trabajan con infraestructura que las provee Cisco y demás, pues se benefician económicamente y con muchas cosas, ¿no? De tener a gente en su trabajo que tenga este tipo de certificaciones. Entonces, con el CCNA es un gran beneficio, pero con el CCNP sería un gran beneficio mayor para lo que es la empresa. Entonces, eres más contratable y, además, constituye un nivel superior sobre el conocimiento de redes que te da un cierto caché. Y bueno, si queréis interesaros más, si estás interesado y queréis ver más sobre este tema, pues bueno, os recomiendo que cliquéis en el enlace de aquí.